Música Si puedes mantener la cabeza sobre los hombros, cuando a tu alrededor todos la pierden y además te culpan por ello. Música Si puedes confiar en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero tienes en cuenta esas dudas. Música Si puedes soñar y no hacer de los sueños obsesión. Música Si puedes pensar y no hacer de las ideas tu único objetivo. Música Si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre y tratar de la misma manera esas dos imposturas. Música Música Si puedes soportar el oír la verdad que has dicho retorcida por bribones que hacen trampas para tontos. O mirar las cosas en que tu vida has puesto rotas y agacharte y reconstruirlas con herramientas usadas. Música Música Si puedes arrinconar todas tus victorias y arriesgarlas a un cara o cruz y perder y empezar de nuevo desde el principio y nunca hablar de lo que has perdido. Música Música Si puedes forzar tu corazón y nervios y tendones para jugar tu turno tiempo después de que se hayan gastado y así resistir cuando no te quede nada excepto la voluntad que les dice resistir. Música Música Si puedes llenar el minuto implacable con tu mente y no perder el sentido común. Música Si los enemigos y los amigos no pueden herirte. Música Si todos cuentan contigo pero ninguno demasiado. Música Música Si puedes llenar el minuto implacable con los 60 segundos que lo recorren. Música Música Tuya es la tierra y todo lo que en ella habita y lo que es más serás un hombre hijo mío. Música Música Rudyard Kipling Música 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 Gracias por ver el video.